Suena su nombre significa que le toca, plástico en su boca, cuatro guantes se tocan, llegar aquí no ha sido fácil, él es un ágil, púgil que parece dócil pero no es frágil, preparado durante años, piernas, puños y en la enfermería que bueno es el baño, él conoce bien lo que es el daño, pero lo supera y sube otro peldaño, se enfrenta a él como un niño planta cara al cáncer, conoce su alcance así frena su avance, le ha durmado poco pero a veces pasa, pensar en su madre, querer ir a casa, él es fuerte y no se deja, para inmovilizar le necesitas llaves mucho más complejas, recibe golpes no se queja, se acerca y se aleja, silbido agudo en tu oreja, está aquí hoy porque hay gente que le ayuda, entrenadores parring que encajan golpes y que sudan, y le dicen otra más, va vamos no te hundas, él dice soy el Fénix así que no te confundas, conoce el sacrificio a niños de hospital, enfrentarse a monstruos de ataque mortal, eso si que es valor y lo aprende de ellos, la sed de victoria es que a beber como un camello, son guerreros luchadores de verdad, lo siento mamá no se cura con la edad, AFL 214 Barcelona, alzar el puño o bien besar la lona, son guerreros luchadores de verdad, lo siento mamá no se cura con la edad, AFL 214 Barcelona, alzar el puño o bien besar la lona, AFL 214 Barcelona, alzar el puño o bien besar la lona, Gracias por ver el video.